Martín, buenas tardes. Mucho gusto, Raimundo. Estamos a sus órdenes. Bien, pues, sin duda alguna, este regreso a clase se distingue por muchas cosas y principalmente porque un año más el gobierno de Nuevo Sonora está entregando uniformes gratuitos a los estudiantes, Martín. Así es. Estamos haciendo todo un operativo para que el regreso a clase sea el más exitoso que hemos tenido. Recordar que hemos estado haciendo trabajos previos para que, como se ha presentado con normalidad, este ciclo escolar. Para este año, pues, en coordinación con las autoridades sindicales y con los padres de familia, pues, hemos implementado el operativo de regreso a clases y efectivamente estamos haciendo una serie de acciones que nos permitan ir solventando todo lo del regreso a clases. Como bien decías, primero, pues, nos pusimos de acuerdo con el sindicato para acordar el calendario escolar, que ya lo tenemos en todas las escuelas de educación básica. Hicimos el proceso de asignación de plazas, el concurso nacional, y hicimos el proceso también de interinos, de tal manera que a partir de ayer no falte ningún maestro en cada una de las escuelas de educación básica. De igual manera, pues, estamos haciendo la distribución de los útiles escolares, del material didáctico, del material para los jefes de sector y supervisores, de mobiliario, de los libros de texto, material deportivo, etcétera, etcétera. Una serie de acciones, pues, que nos están permitiendo arrancar el ciclo escolar con toda normalidad, Raimundo. Y bueno, ayer lo decía el gobernador y tú lo confirmas en este momento, la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sobre todo de los padres ha sido un pilar fundamental para poder cumplir con el programa de entrega. Y esto hay que resaltarlo, Martín. Así es. Y estamos muy contentos porque todos nos pusimos de acuerdo y estamos trabajando, pues, en beneficio de nuestros niños, ¿verdad? Recordar que todas las escuelas, hasta ahorita, pues, ya para esta semana se les va a hacer llegar el apoyo escolar, que es el PAE, que pues consta de 100 millones de pesos, que eso permite a las escuelas, pues, ir solventando algunas necesidades que tenemos ahí. También resaltar, pues, que la colaboración del DIF con los desayunos escolares, que son 159 mil desayunos escolares a diario que se dan en las escuelas. Y por si fuera poco, pues, es el tercer año que estamos entregando los uniformes escolares gratuitos. A partir del próximo lunes 27 vamos a empezar a entregar a todos los alumnos de educación básica el uniforme en cada una de las escuelas. Y también, pues, el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado para implementar las becas escolares. Tenemos 36 mil becas en todo el Estado. Y también se incrementaron las escuelas de tiempo completo. Para este año, pues, si fuera poco, también tenemos 10 nuevas escuelas y 137 aulas nuevas que se están poniendo ya en construcción. Y que nos permita, pues, ir avanzando en la mejora de la calidad educativa, Rebundo. Bueno, y otro de los detalles que bien debe reconocerse en este regreso a clases es que precisamente la inversión en infraestructura para nuevas escuelas y nuevas aulas de parte de la Secretaría de Educación y Cultura del ICIE y del propio, bueno, sí, del Estado, pues, ha sido significativa en relación a otros años, Martín. Así es. Recordamos que la primera etapa de la transformación, pues, ya la culminamos. Ahí se beneficiaron más de 300 escuelas. La segunda etapa la iniciaremos a partir de mediados de septiembre. Van a ser 149 planteles y va a ser una inversión de más de 422 millones de pesos. Y en eso, pues, estamos muy contentos porque ya más del 50% de los alumnos contarán con escuelas remozadas y ya bien acondicionadas. Mencionaba al principio, Martín, de la declaración de ayer del gobernador del orgullo que sentía porque, pues, en la escuela donde se llevó a cabo ayer lo que fue este arranque de clases, pues, dentro de la prueba-enlace, pues, se registra que ahí están, pues, de los alumnos más destacados del país en la aplicación del examen-enlace, ¿no?, de la prueba. Sí, estamos muy contentos porque somos el primer lugar a nivel nacional en la prueba-enlace y, pues, eso ha quedado demostrado y, además, pues, es gracias al esfuerzo de toda la comunidad estudiantil y, sobre todo, el apoyo que nos está dando el señor gobernador en todos los rubros. Recordar que nunca en la historia de la educación en Sonora se había invertido tanto dinero en educación como es la transformación educativa y, sobre todo, el beneficio del PAE, de los 100 millones que se están otorgando año con año, pues, para que no existan las cuotas ya en las escuelas. Entonces, estamos contentos y estamos muy entusiastas con este nuevo regreso a clases y estamos en la mejor disposición y con muy buena actitud de ir solventando todas las necesidades que se presenten en las escuelas del mundo. Yo te agradezco, Martín, director de Educación Elemental de la Secretaría de Educación y Cultura, la posibilidad de este enlace telefónico e informarle a nuestro teleauditorio de las incidencias de lo bien que se está trabajando en beneficio directo de la educación. Salvo que tengas alguna otra información adicional que compartirnos, te agradezco este enlace telefónico. No, nada más recordarle a los padres de familia, a la sociedad en general, pues, que tenemos una línea de la educación que es el 018006237700 y también tenemos un call center, un centro de llamadas para ir atendiendo todo lo que se presente. Es el 018008413515. Bueno, pues aquí vamos a estar difundiendo estos teléfonos que ya los tenemos aquí en nuestros estudios, los estaremos difundiendo y sobre todo también recordarle a los padres de familia que se dio una especie de plazo de gracia para que en las escuelas, pues, permitan que los alumnos todavía y que todavía no les han llegado los uniformes, pues, que no sea obligatorio, que no se devuelva a los niños, vaya, Martín, en caso de que no traigan su uniforme. Exactamente, ya la estructura educativa ya tiene la exclusión ahí de que por ningún motivo se debe regresar a ningún alumno porque no lleve el uniforme. Acordamos ya que a partir del 27 se van a empezar a entregar los uniformes y a las escuelas tenemos un mes para entregar a todas las escuelas en el Estado. Eso será del 20 de septiembre hasta el 20, digo, el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre. No hay problema con eso. Bien, ya están informados los padres de familia de estos detalles y de nueva cuenta te agradezco la posibilidad de este enlace telefónico y por supuesto que te disponemos la línea telefónica para cuando haya alguna información que quieras compartirle a nuestro teleauditorio. Claro que sí, Raimundo, muchas gracias por la atención. Gracias a Martín Martínez. Gracias.